¿Quieres que te concierne el permiso para venderlas? Yo me lo... para que quiera línea para dulces. En los dulces nomas te metes en las líneas. No, te saca eso. Yo sí tenía permiso, pero los permisos de la línea, muchachos, son bien... No, pues ya le dijimos al Yesca de aquí. Ya le dijimos al Yesca. El Yesca me dijo que me iba a dar permiso. Sí. Pero no iba hasta la patria de la tortuga. ¿Pero qué vas a vender? Por las flores. No, las puras flores. No, las chicas y las marapanas. Sí, pues sí. ¿Tú también quieres vender, mi amor? Sí. Chiquita mía. ¿Qué vas a andar queriendo vender? Tú eres bien floja. Vea la cara de madame. Ay, sí. No me digas madame porque no sé qué dice esa palabra. Veas que no hacen nada. Están así en tu Cleopatra. Pero la cara tiene vergüenza. Cuando la gente te insulta. Es que mucha gente te insulta. Sí, contestas mal, te quitan el permiso. Muchísimos de nere y no sé qué. Muerto de hambre también. Tú vendes tamales ahí. Y ahí nunca le me dijo nada. Pero tú vendes tamales y nosotros vendemos dulces. Y eso que tiene que hacer. Y la gente nos dice cosas. Sí. ¿Sabes qué? ¿En serio? Depende de la persona que te toque. Ajá. ¿Sabes qué? A mí me ha invitado. Todos hablamos al mismo tiempo. A mí las personas que no están en sus diez, o sea, en las de marmoro. Ahí donde está el Maxi, la otra vez el señor. Un señor me dijo muerto de hambre. ¿A poco? Y el señor de los tacos me escuchó y me dijo, a ver, ¿qué estás haciendo? Y me pidió una flor y me invitó a comer a mí ahí. ¿A poco? Y unos tacos así, bien grandes de carne, así, así de grueso. Ajá. ¿Sabes cuánto valiente? 200 pesos. ¿Yo? Sí, porque mucha gente dice que mejor me fueras maquillado tú. Por eso te estoy diciendo que yo, yo me estoy enseñando a maquillar. Es que tú tampoco quisiste que te maquillaran mucho, Cristina. Sí. Tú tampoco quisiste. Sonia le dijo, te pongo acá. No, 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 no. Es que por la ropa que tenía, ¿cómo me iban a maquillar bien? Si tenía una ropa muy sencilla, tenía que ser algo... ¿Y eso qué? Eso no tiene nada que ver. Un vestido. Sí, que te pones un vestido y tacones. No le haces. Ajá. Es que mira, es como yo le digo a Mónica, donde yo estoy yendo a enseñarme maquillaje, si me dice, si me llevo a Mónica, oye, me llevo a ti, me van a decir, me va a decir la maestra, tú vas a, me va a enseñar una foto, así la vas a maquillar, como en la foto. Y si Mónica no quiere... Es que ya necesitas de cuenta que vas a... Tú sabes que me pintas el pelo café, voy a comprar las pinturas y nada. Sí, yo te lo pinté. Yo te lo pinté. Yo te lo pinté. Yo te lo pinté. Yo te lo pinté en tu oficina. Va a ser una modelo para ella, en la escuela de ella. Ajá. O sea, yo también... Tú también, los dos. A mí también me van a decir. La trigueña y la güera. No, no, no. No digas de ese tipo de cosas. ¿Qué tiene trigueña y güera? No sé qué significa eso, pero... Trigueña es morena. Ella es mi piel. Siente distintos tonos de piel para aprender a maquillar. Por eso. Es buena. Ahí es lo que te digo. Tú eres morena, ella es buena. Esa es persona. Esa es persona. Tú eres buena, Cristina. Sí, sí es persona. Y Mónica es morena, clara. Mónica casi como de mi color. Como el color de él. Es que la que sabe pintar... Es una modelo. Es una cosa que la pinta bien. Sí. La madre es el tono de los ojos, el tono de la piel. Tú eres morena, café a pena. O sea, una modelo. Es una persona de... Pestañas. Ay, yo quiero pestañas. Sí, sí. Ándale, ves. Te ponen pestañas y todo. Me vas a lacer el pelo. Te lazo el pelo bien así. Si quieres vestir tú así, todo te trae. Ándale. Pero yo estoy bien plaquita. No me quedan los tuyos. ¿Cómo no? Pues si yo estoy medio gordita. Bueno, no es gordita. No medio. No meca. La Tania, yo estoy medio gordita. Estás gordita y media. Para ti. Para ti, tu ropa. Ella lo está diciendo por el color. La Tania. Ella lo está diciendo por el color. Tú también, Tania. Estás bien. Bien guapa la Tania. Tú me puedes pelotar una. ¿Un qué? Un vestido que me prescamos. Mientras si te vas con tu marido no se ponga celoso porque él te la va a dejar bien guapa. Para que te la debes al antro o a donde quieras. Como la he vestido. Ah. No sé qué. El patrón. Lo mismo, Mónica. Lo que te estoy diciendo. A ver, vamos a oír a Mónica. ¿Qué es lo que no entiendo, mija? Que ella lo está diciendo porque ella está yendo al curso ese de maquillaje. Sí. De maquillaje necesitas apretar a maquillar en varias tonos de piel, en varias personas. Sí. ¿Sí me entiendes? Por eso. Los distintos tonos de maquillaje para que sientas. Lo que necesitas saber es saber mezclar.